Nadie puede decir que no le avisamos. El chavismo autoritario y cleptocrático de los K vienen por todo. No me diga que no se acuerda de aquella promesa dicha en voz baja, en Rosario, silabeando. ¿Se acuerda? Fue histórica. Bueno, vamos por todo. Miren, durante algún tiempo esas tres palabras, vamos por todo, fue una utopía para el kirchnerismo, una expresión de deseo o una amenaza. Hoy la caída de la imagen de Mauricio Macri, el aumento de la intención de voto de Cristina, lo hace posible. Remarco y subrayo esto. Digo posible, no digo seguro. Hace cinco meses era imposible el regreso de Cristina al poder. Hoy es posible. Ese es el tamaño de la bomba que dejaron y que Macri no supo o no pudo desactivar. Esa es la dimensión del daño cultural y social que hizo el kirchnerismo y que, cambiemos, no supo reparar. El dicho de todo tiempo pasado fue mejor es reaccionario por donde se lo mire. Porque se apoya en que, en general, la mente humana, con el paso de los años, va siendo una selección y no se queda solamente con los buenos recuerdos. Piense usted en su vida particular. En general, uno tiende a olvidarse de los malos recuerdos. Hoy muchos se acuerdan de los errores del gobierno de Mauricio Macri porque lo viven en carne propia y en tiempo real. Y se olvidan de los horrores del cristinato. Después del acto del fin de semana en Avellaneda y de sus discursos, hay algo que para mí queda absolutamente claro. Que la boleta electoral en la provincia de Buenos Aires el 27 de octubre va a ser así. Cristina, presidenta, Axel Kicillof, gobernador y Máximo Kirchner, diputado nacional. Ni sectarios ni excluyentes, camporistas solamente, podrían cantar. Pero la verdad es que esos tres candidatos dentro del peronismo son los que mejor miden las encuestas en cada una de sus categorías. Es una boleta muy competitiva que ese día puede ganarle a la de Macri Vidal. Y les recuerdo un par de cosas para que vean la urgencia que tiene Cambiemos para revertir esa situación. Cristina puede ganar ese día, ese día donde se juega la primera vuelta. Y si eso ocurre puede generar un terremoto económico en los mercados y en la dolarización de las carteras como respuesta al miedo que genera la posibilidad de que la jefa de la asociación ilícita que saqueó al Estado vuelva al sillón de Rivadavia. Enseguida Martín Tetás nos va a contar qué podría ocurrir con un triunfo de Cristina en la primera vuelta respecto de los mercados y el dólar, pero también nos va a hablar de los números del rojo vivo, de la inflación de hoy, de ese dato tan terrible que se conoció. Ahora, todavía no es para nada seguro que Cristina gane en la segunda vuelta. Ahí se discute más. Ya se sabe que a los balotage los carga el diablo. Hasta puede ganar Macri en un balotage en la presidencia, pero si ocurre que Cristina gana la primera vuelta, ya habrá logrado dos triunfos impresionantes. Primero, aumentar la cantidad de diputados y va a llevar su bloque a un número cercano a los 90. Y además, simultáneamente saca de la cancha a la figura política no peronista con más futuro como es la gobernadora María Eugenia Videl. ¿Sabe por qué? Le voy a recordar un dato que mucha gente no lo tiene presente, esto de pensar en la segunda vuelta. En la provincia no hay segunda vuelta. Y además, Kicillof retiene la inmensa mayoría de los votos de Cristina. Con un solo voto más que saque Kicillof sobre Vidal, el ex ministro de Economía, el que no medía la pobreza para no estigmatizar a los pobres, se queda con la gobernación. ¿Se imagina lo que eso significa para el país y para el futuro? Es un horizonte de terror, discúlpeme. María Eugenia Vidal a su casa y Kicillof gobernador. El chiquitín se juega la vida y por eso no para de recorrer la provincia diciendo que Macri te corta la cabeza y que Vidal te pone una curita porque son lo mismo. María Eugenia Vidal, que cada vez que viene un anuncio o cada vez que se conoce algún desastre de la política de Macri, la quieren presentar como la que te viene a aliviar, como la que te viene a ayudar. Macri te corta la cabeza y aparece Vidal con una curita. Que la corten, Vidal es Macri, Macri es Vidal. Vidal es Macri, Macri es Vidal. Kicillof dice que es mentira que Vidal combate a las mafias. Dice que el tema del aumento de las tarifas es solo para sacarle plata de los bolsillos a los bonaerenses y dársela a los empresarios amigos de Macri. Axel la llama despectivamente María Eugenia Virtual porque dice que solo aparece por Twitter o en helicóptero y que se esconde de la gente en una base militar. Por eso se esconderá en una base militar, no para cuidarse de las mafias, sino para cuidarse de las protestas que genera, los desastres que Vidal hace. Por eso está lejos de la gente, por eso la llamamos María Eugenia Virtual, la que gobierna por Twitter, la que va en helicóptero, la que nunca está con los vecinos, la que no acompaña a los trabajadores. Bueno, Axel se define a sí mismo en el escenario ese como peronista sin explicar cuándo dejó de ser marxista cristinista y además dice que los planes neoliberales de Cambiemos son los mismos de Martínez de Hoy y de Domingo Cavallo, pero no reconoce que él fue colaborador del ex ministro cordobés y padre de la convertibilidad. Llega tanto el fanatismo para pegar a Vidal con Macri que cae en el delirio, Kicillof. Dice que María Eugenia Vidal tiene escondido, sí, escuchó bien, escondido los remedios que le faltan a los jubilados bonaerenses. Parece una broma macabra, una locura que no tiene explicación, pero en su afán de ensuciar a la dirigenta con mejor imagen de la Argentina, dice una brutalidad sin más fundamento que sus anteojeras ideológicas. No me cree. Cuando los bonaerenses no tenemos salud, hay que recordar que Vidal cerró porque no abre cinco hospitales, que es Vidal la que tiene escondido los remedios de los bonaerenses. Vidal tiene escondido los remedios de los bonaerenses. Digo, ¿se da cuenta el nivel de falsedad y de mentira? Ahora, ¿cuál sería el motivo o el beneficio de Vidal para esconder los medicamentos que son de los jubilados? La verdad, solo Kicillof y su psicoanalista lo saben. Cristina sigue mudo mientras le acaban de autorizar su viaje por 10 días a Cuba para garantizar que su hija Florencia no vuelva más y confirme su fuga de la justicia. Sigue aquel consejo de Juan Grabois que se refugia bajo el ala sagrada del Papa Francisco, pero incita a cometer otros delitos a Florencia. ¿Se acuerda de ese tuit, no? Espero que Florencia Kirchner no cometa la ingenuidad de volver al país. Es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral. Que siga el ejemplo de Estorrella y se quede en Cuba hasta octubre. Hay varios planes que el cristinismo tiene pensado ejecutar de inmediato apenas asuma el 10 de diciembre, si es que esa tragedia a mi criterio ocurre. Veamos, primero expropiar los medios de comunicación que según ellos persiguieron a Cristina y su banda. Segundo, liberar a todos los presos que ellos denominan políticos y recibirlos como héroes en la Casa Rosada. Sería una grotesca caricatura de lo que sucedió en 1973 cuando Héctor Cámpora abrió las puertas de las cárceles para que salieran los montoneros al grito de a la lata, al latero, libertad a los compañeros. Copar la justicia es el otro plan, pero coparla para siempre mediante dos mecanismos simultáneos. Por un lado, aprovechar la potencia política del triunfo, insisto, así es que se da, y aprovechar el número de diputados y senadores para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema y colocar allí militantes, entre comillas, militantes nuestros que sean audaces y no respondan a los acomplejados que tuvieron otros. Lo dice Francisco Durañona en referencia a Raúl Zaffaroni que no se atrevió a quemar su prestigio con Cristina, más allá de que ahora anda por ahí porque anda diciendo que Amado Boudou es inocente y lo argumenta en los tribunales. Este copamiento de la Corte Suprema de Justicia lo anticipó con todas las letras. Francisco Durañona, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y actual intendente de San Antonio de Areco. El 11 de diciembre, el primer día, enviaron un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Militantes nuestros, dice él, reafirma, por supuesto, que garanticen impunidad a los delincuentes de Estado y que persigan a aquellos diputados, legisladores políticos o periodistas que no sean del kirchnerismo. Además le dice acomplejado que renuncian ante la primera de cambio a un verdadero prócer del kirchnerismo como Eugenio Raúl Zaffaroni porque obviamente renunció a la Corte en los momentos donde las papas quemaban. Ahora, el otro instrumento para ponerle a la justicia la camiseta de Cristina es impulsar una reforma constitucional y que los jueces sean elegidos por el voto popular. Van a poner en comisión a toda la justicia y con su mayoría en el Consejo de la Magistratura, porque si ganan las elecciones la van a tener, van a destituir a los Claudio Bonadeos, van a destituir a otros jueces y a fiscales que ellos consideran herramientas de Macri, herramientas de Trump y de los medios hegemónicos, por supuesto. Los cristinistas no tienen ni vergüenza ni estómago para mentir. Niegan que haya existido lo que gran parte de la justicia tiene probada como la corrupción más colosal que se haya producido en democracia. Se han convencido que todo es mentira, que Cristina es una santa y que nadie robó un centavo. Es una negación del tamaño del calafate. Mire, Alberto Fernández, con la cara de piedra, todavía sostiene que Cristina no es una ladrona. Vos decís que Cristina por momentos es arbitraria, sí, por momentos es arbitraria. Vos decís que por momentos es altanera, sí, por momentos es altanera. Vos decís que por momentos es soberbia, sí, por momentos es soberbia. Vos decís que Cristina es ladrona, te digo que Cristina no es ladrona. De eso sí estoy seguro. ¿Estás seguro de que Cristina no es ladrona, Alberto Fernández? Muy suelto de cuerpo y de lengua. Dice esto pese a las decenas de testimonio, testimonio bajo juramento y ante la justicia, con pruebas testimoniales de su contador, Víctor Manzanares, de varias personas de su íntima confianza, como José López, Claudio Berti, Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz y siguen las firmas. La estrategia es decir, acá no hubo corrupción y hay persecución política. Pese a que hasta el FBI llama cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones a la investigación sobre los más de 60 millones de dólares que Daniel Muñoz y su banda, con esos 60 millones, compraron en Estados Unidos propiedades de alta gama. La estrategia de negar todo la siguen con verticalismo todos los que quieren mojar el pancito en el futuro probable gobierno. Bueno, Axel, en aquel discurso afiebrado de Avellaneda que recién le mostré, llegó a decir que la única cloaca importante que construyó Cambiemos fue la cloaca de Comodoro Pi. El arma secreta que tenemos contra los trolls, que tenemos contra las falsas noticias, que tenemos contra el circo de las causas armadas y de Comodoro Pi, que hablando de todo un poco, yo pensaba que la única cloaca importante que inauguró este gobierno es la de Comodoro Pi. En el escenario del acto, este acto de Avellaneda, estaban todos, Roberto Varadel, Hugo Moyano, Martín Sabatella, Emilio Pérsico, los seguidores de Juan Grabois, Daniel Scioli, entre otros. Escondieron a algunos, ¿no?, como Sergio Berni o Aníbal Fernández, pero el cierre contra Macri y la justicia estuvo a cargo del príncipe heredero, Máximo Kirchner. Uno veía ese tren fantasma y se preguntaba seriamente por qué país van a construir, o mejor dicho, a destruir si llegan de nuevo al poder. De entrada, Máximo hizo un chiste dudoso, de dudoso gusto, sobre que estaban en la ciudad de Avellaneda, la ciudad del campeón, como es hincha de Racing, el equipo de sus amores, y lo dijo frente a Hugo Moyano, que estaba ahí el histórico, el presidente de su histórico rival de Independiente. Después castigó a Nicolás Dujovne, según el doblemente procesado, Máximo Kirchner, procesado por corrupción, dijo que Dujovne tuvo que dejar de lado el vaso de whisky de la tele y que se convirtió en un verdadero provocador porque se vanaglorió en algún momento de someter al pueblo al hambre y que la gente no reaccionara. Y dijo Máximo, vamos a reaccionar el 27 de octubre en las urnas. Después, en la misma línea de su madre, Didi Kicillof, dijo que hay un aparato de persecución liderado por el presidente Macri. Además, asegura que Cristina no era una enferma de poder, como decían los medios. Dice que ella le ponía límites a las corporaciones, como AEA, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, el Poder Judicial, que era todo lo que hacía Cristina, era para defender al pueblo. Una presidenta que le ponía límites a los poderes fácticos de la Argentina. Pero no le ponía límites, porque era una persona enferma de poder, como ellos querían hacer ver y relataban y escribían en sus diarios y medios. Los empresarios y el poder en la Argentina ya tienen sus lugares. Tienen AEA, la UIA, el Poder Judicial, tienen la Sociedad Rural, tienen todos los lugares para ejercer poder del lobby sobre el Estado. Al final, Máximo Kirchner dijo que tanto Fernando de la Rúa como Macri gobernaron para las 40 manzanas porteñas, donde están los dueños del dinero, los dueños del poder y de los medios de comunicación. Y levantó en la multitud el grito de volveremos, volveremos, cuando dijo que Néstor dejó una Argentina en crecimiento y dejó una compañera como Cristina capaz de resistir todas las presiones. Recuerdo que el día que le tocó irse de este mundo el 27 de octubre de 2010 dejaba a una Argentina en crecimiento y con una compañera al frente de la Casa Rosada capaz de resistir todas las presiones habidas y por haber con tal de defender a su gente. Pero eso no es todo, como si fuera el guardaespaldas patotero de todo ese grupo, ahí con lentes oscuros, estaba Hugo Moyano. No lo dejaron hablar, bueno, espianta votos y asusta a los sectores medios, igual que Varadel. Pero ya había insultado antes al presidente de la nación, lo trató de burro y además a la propia conducción de la CGT por no plegarse al paro que él convoca y los acusó de cobardes. Hombres y mujeres que están en el gobierno que tienen una incapacidad total para tener la responsabilidad que tienen, es una incapacidad total. No se puede entender que ni siquiera mentir saben. Es difícil descifrar qué es lo que piensan algunos señores que están en la CGT. Son puestos al frente de una organización para defender los intereses de los trabajadores. Y estos señores ven que despiden, rebajan salario a los trabajadores y no reaccionan. Ya se sabe, es obvio, se nota que Cristina y Moyano tienen una alianza de acero para evitar ir a la cárcel. Trabajan espalda contra espalda y desconocen o presionan a la justicia. Mire, nadie se atreve a llamar a un juzgado a Moyano ni para tomar un café. Le tienen pánico a Moyano. Nadie se atreve a llevar a cabo los juicios orales a Cristina. Se pasan la papa caliente a los jueces y tiene 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y uno de ellos ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Nadie se anima ni a citar a declaración a Ebe de Bonafini que resiste hasta el mínimo procedimiento de la justicia y se enorgullece de eso con las groserías de siempre. No importa qué pase, qué diga el juez, qué diga el síndico, todos ellos, es todo tan falso y tan siniestro y tan mentiroso que la verdad no les puedo decir más que me chupo un huevo. Ahí canta el centenar de militantes que estaba con Ebe, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. La verdad que es una profanación y una degradación de ese canto por varios motivos. Primero porque ese canto tenía mucha vigencia cuando se le cantaba a los genocidas de la dictadura militar. Los vamos a ir a buscar a donde vayan a los genocidas cuando no había justicia en la Argentina, pero luego se hicieron los juicios como corresponde y hoy hay una cantidad importantísima de terroristas de Estado presos. Ese señor que se escapaba, custodiado por la policía, es un funcionario judicial que fue a hacer un inventario porque le han pedido la quiebra a la fundación. ¿Por qué? ¿Quién le pidió la quiebra? Un trabajador que no le pagaron nunca el sueldo, le hizo un juicio, no tienen con qué pagar. En principio le iban a vender el edificio, dijeron, no, ¿cómo le vamos a sacar el edificio de las madres? No se lo vamos a sacar porque lo van a tomar como un ataque a ellas, entonces la justicia se lo preservó. Uno de los autos en los que se moviliza Ebe, tampoco se lo vamos a sacar. Y bueno, estaban haciendo un inventario a ver qué pueden vender para pagarle a ese trabajador porque la fundación está en quiebra. Es un abogado de una sindicatura, le gritaban como a los nazis, lo corrieron como si... digamos, hay un nivel de desmesura que no tiene nombre. Por eso, en ese sentido, Ebe compite con un verdadero salvaje, un verdadero salvaje que se llama Pablo Viró. Pablo Viró es el titular de la Asociación de Pilotos, de la Asociación de Pilotos Aéreos, y hoy dijo una verdadera barbaridad que no tiene nombre, que no tiene nombre. Dijo tres barbaridades. Primero, en un congreso de delegados, de delegados regionales de la CGT, primero dijo que a este gobierno hay que combatirlo hasta voltearlo. Voltear un gobierno democrático es ser golpista, profundamente antidemocrático. Y además, falta tampoco para las elecciones. Si se le gana la elección, vendrá otro presidente, como ocurre en todas las democracias. Pero voltear a un presidente lo propone Pablo Viró. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha. Que desde las bases referentes, como ustedes, de todo el interior profundo de la nación, dicen, pongámonos de pie, emponderemonos, y dejemos de chupar pija, enfrentemos este gobierno, volteémoslo. Bueno, enfrentemos este gobierno, enfrentémoslo y volteémoslo. Dejemos de chupar, ya sabe lo que usted acaba de decir, semejante nivel de grosería. Al lado, en la mesa de los delegados, estaba sentada una de las delegadas mujeres. Y además, no puede pronunciar la palabra emponderemoslo. Dos veces la pronuncia sin saber bien qué significa. Pero como su líder, Cristina, ha utilizado esa palabra permanentemente, él también la usa. Este señor, este señor, ya hace mucho tiempo que no pilotea un avión. Es el secretario del gremio, porque siempre gana con lista única y la gente no se presenta. Hace mucho que no gana, que no maneja un avión, que no es piloto de un avión, y sin embargo es el secretario general del gremio de piloto. ¿Sabes cuánto gana este señor, Pablo Viró? ¿Qué habla el nombre de los pobres? 400.000 mangos. Este señor gana 10.000 dólares por mes y se lo pagamos todos los argentinos para que los fines de semana largos, sobre todo, hagan paros salvajes en aerolíneas argentinas y en las distintas aerolíneas. Cuestionando cualquier tipo de apertura. Este año hubo 6 millones de pasajeros más que volaron por avión. 500.000 personas viajaron por primera vez porque las empresas de bajo costo permiten que gente con menor poder adquisitivo pueda viajar. 500.000 personas viajaron por primera vez y este señor con semejante grosería, sin terminar de articular el castellano, pide voltear a un gobierno. Pero, insisto, 400 luquitas se lleva. 400 luquitas. Ahora, en ese mismo camino, Juan Grabois se mete en los shopping, va a la puerta de los supermercados o a los country a pedir comida, que también es una forma de intimidar. Lo podemos ver, que quede de fondo todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Ahí lo están viendo. Ahí en los shopping, ahí están el MP Dignidad, la gente que responde a Juan Grabois y el ACETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Ahí están en los supermercados. La verdad que Susana, en su sentido común y con su poco manejo por ahí de la política y de la ideología, dijo que eso le daba mucho miedo, que le tenía miedo a la zurda, dijo Susana. ¿Vos escuchás ahora a Maduro y no podés creer cuando escuchás un discurso de Maduro? Y a eso le tengo miedo yo, ¿entendés? A eso le tengo miedo al populismo, al comunismo, a la zurda, a eso le tengo miedo. ¿Qué querés que te diga? Los temores de Susana no tienen que ver exactamente con lo mismo de Julio Bárbaro, pero Julio Bárbaro, un dirigente peronista que está con la Habana, el que nadie puede acusar de Golira, en su última columna tituló que ya es tiempo de entrar en pánico. Ahí lo estamos viendo en la columna de Infobae. La verdad yo no creo que sea el tiempo de entrar en pánico, todo lo contrario. Es un momento histórico muy delicado donde es hora de entrar en razones y aprender y comprender que no hay más espacio para divisiones menores y para malas noticias. Veremos qué noticias da el presidente Macri mañana, pero no hay más espacio para aumento de tarifas, por ejemplo. Hay una pelea de fondo definitiva que es entre una democracia imperfecta, por supuesto, pero republicana y federal y una pelea contra un chavismo mafioso, autoritario y cleptocrático. La voz del pueblo es la única que vale y eso se va a escuchar el día que se abran las urnas. Por ahora, Cristina y los K vienen por todo. Quien quiera oír, que oiga. Le doy mi palabra.